El amor es sentir un impacto especial al cruzar la mirada Y después de besar un incendio en la piel que lo admite distanciar El amor es poder compartir el reloj entre espinas y rosas El amor de verdad es saber convivir que es de sol y tormentas El amor eres tú, siempre cerca de mí, olvidando el pasado El amor es pasión, alegría y dolor al estar a tu lado El amor es luchar, acasar y triunfar, comprenderse y pelearse Soportar un error y ser fiel hasta el fin El amor es así Música El amor es buscar el camino ideal y forjar un destino Música El amor es volar y ser uno entre dos con los cuerpos fundidos El amor es lograr, ser feliz y soñar, superando un abismo El amor es saber, hacer frente al temor, derrotando los miedos Música El amor eres tú, siempre cerca de mí, olvidando el pasado Música El amor es pasión, alegría y dolor al estar a tu lado Música El amor es luchar, acasar y triunfar, comprenderse y pelearse Soportar un error y ser fiel hasta el fin Música El amor es así Música 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 Música